Seguro que conoces Esmasa, la empresa de servicios municipales de Alcorcón, que se encarga de la recogida de basuras y la limpieza viaria de nuestra ciudad. ¿Pero sabías que Esmasa presta otros muchos servicios? Te los explico. En primer lugar, recogemos tus muebles y enseres, ahora, de manera eficaz y directa, gracias al formulario que puedes rellenar entrando en www.esmasalcorcón.com. Pero también trabajamos lo que se conoce como los oficios. Estos integran el mantenimiento y la reparación de las instalaciones climáticas y eléctricas de los edificios municipales, las fuentes ornamentales y el tratamiento de la conexión de los semáforos. Nos encargamos de la limpieza de las paredes, así como de pintar los bancos. Además, para poder prestar con normalidad el servicio de recogida, nos encargamos de la limpieza, pintura y reparación de las islas ecológicas. Limpiamos los patios de los colegios y desinfectamos sus entradas antes del horario jolar. Y también lo hacemos en el interior de todos los edificios municipales. Y, cómo no, también gestionamos el servicio de grúa y depósito municipal. Pero vamos a más. Por ejemplo, desde el 1 de enero de 2021, Esmasa se encarga de la recogida de todas las papeleras de la ciudad, así como de las bolsas con resto de poda y el de broce de la mayoría de alcorques del municipio. Y todo esto sin contar con la gestión de los puntos limpios, que ahora recorren los barrios de Alcorcón durante los 7 días de la semana, el impulso de proyectos de compostaje para tratar el residuo orgánico o los talleres de reciclaje que promueven la sostenibilidad entre los más pequeños. Aprovecho para recordarte que puedes tramitar tu incidencia sobre cualquiera de estos servicios mediante el canal Esmasa Responde con un simple WhatsApp al 644-015-193. Porque trabajamos las 24 horas del día para cuidar nuestra ciudad, con el convencimiento de que ofrecer un buen servicio es la mejor garantía para tener un Alcorcón del que sentirnos orgullosas y orgullosos.